Hola, somos Grandes Marcas, mi nombre es Efraín Coveñas, somos confeccionistas de polo para niños y adultos. También hacemos embordados y en estampados. Hacemos en polos Fulicra y Yerti 30 al 1 y 20 al 1. Ubícanos en San Juan del Unigancho, Asentamiento Humano Virgen María, Manzana A1B, Lote 5. Pedidos al 952787420. Ubícanos en Facebook como Grandes Marcas Confecciones AAA.